Bueno, con la Asamblea también nos hemos planteado varias fechas para lo que es el año 2012. También sabemos que hay mucha más represión de años anteriores. También se viene en las municipales, entonces tal vez el movimiento secundario no va a estar totalmente en la televisión y en las noticias. Pero sí hemos programado varias movilizaciones, como es la que viene el 25. O sea, primero que todo, la que viene mañana, que también estuvimos adhiriendo. La que se viene el 25, que convoca la Confech, y la del 1 de mayo. Esas son las que están más pronto. Pero todos esos tipos de organizaciones, ya sea Marcha u otros, no son programadas por un grupo de personas, sino por toda la Asamblea. Ya que en la Asamblea no hay cúpulas, ni hay grupos que trabajen, como son Mesa Federativa y otro tipo de organizaciones, como en la Confech. Y lo que fue la Comes y la Cones, ya que ellos ya en este momento no están existiendo. Entonces eso, eso se va viendo, depende de la coyuntura, es la que esté, para no solamente el movimiento secundario, sino el país en general. Y todo va fluyendo desde la Asamblea. ¿Y cuál era? ¿Era otra pregunta o no? ¿Y cuál era? 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 Bueno, antes que todo, igual, se va a someter esto a una elección donde van a participar todos los alumnos de la media, y donde se va, en el fondo, a consultar si les parece sumarse a lo que está haciendo la ASES, y a meterse un poco más en el cuento, más activamente. Y, bueno, de ser así, no puedo, en el fondo, mentirte y decir que nosotros vamos a estar totalmente independientes, porque es una cosa irreal, que ojalá fuera así, pero no representa la realidad, porque, pese a que en los estatutos se establece que el CASI es independiente, y un organismo autónomo, ¿qué pasa si nosotros nos sumamos, por ejemplo, a una marcha y el colegio nos dice no? La gente va a venir igual al colegio, muchos van a venir igual, y si incluso si hiciéramos algo en colaboración con los profesores y con el sindicato, no todos los profesores participan del sindicato, no se pueden tomar decisiones más globales, poniendo, reuniendo a profesores y alumnos, así que... No sabría responder si tenemos que hablar primero con el colegio, porque no le puedo mentir en ese aspecto. Y espero aclararle a todos también, cuál es la situación en que nos encontramos, que es bien complejo. Bueno, ante esto, ustedes, si es que se suman a lo que es la asamblea, ustedes tendrían que ir, y si es que en algún momento ustedes no quisieran adherirse a una marcha, a algún tipo de movilización, ustedes están en pleno derecho, es su decisión, si es que ustedes no quieren llamar a sus bases para movilizarse, ese es un problema que ustedes tienen que resolver como colegio en una asamblea. Es por eso también que les sugiero que hagan asambleas más seguidas, para que toda la información sea bajada a los diferentes estudiantes que no van a la asamblea en CIDELAS. Gracias.